La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro y la médula espinal, que no tiene cura y es la causa neurológica más común de discapacidad entre los adultos jóvenes. En México, afecta alrededor de 20.000 personas, cuyo diagnóstico se da principalmente entre los 20 y 35 años, lo que significa que las personas con esclerosis múltiple viven controlando la enfermedad por décadas. México se convierte en el quinto país, que ya cuenta con una inyección subcutánea para sustituir medicamento intravenoso que se administraba solo en los hospitales a pacientes con este padecimiento. El pico de incidencias y inicios de la enfermedad normalmente son adultos entre 20 y 40 años. Afortunadamente, con los tratamientos y mejor panorama para las personas que viven con esclerosis múltiple, por supuesto que tenemos pacientes de todas edades, porque ya no es una enfermedad que acorte tanto la expectativa de vida, pero el inicio de la enfermedad suele ser entre 20 y 40 años. En general, en las instituciones públicas ha mejorado mucho el acceso a tratamientos y afortunadamente hay cada vez mayor disponibilidad de tratamientos crónicos, se llaman modificadores de la enfermedad. Y esto también tiene que ir de la mano a tratamientos para las molestias, para los síntomas. Ha habido avances, pero todavía se necesita mejorar sobre todo la referencia a los pacientes a especialistas. Se habló el día de hoy, son opciones nuevas de tratamiento. El primer medicamento es tiroximal fumarato, es un medicamento via oral, dos veces al día, que controla la inflamación bajando la propensión que tiene las células del sistema inmune a inflamar el sistema nervioso central. Y también se habló del natalizumab subcutáneo, que es un anticuerpo monoclonal que bloquea la entrada de células del sistema inmune al sistema nervioso. Han mejorado mucho no solo las opciones de tratamiento, sino cada vez buscamos individualizar lo mejor posible, no solamente a la etapa de la esclerosis múltiple en la que estamos, a cómo se está comportando, sino a las características de la persona, la edad, si hay comorbilidades, muy importante si hay deseo de embarazo en mujeres en edad fértil. Entonces siempre es importante al menos tener claro por qué este medicamento es para mí, o si estoy con un tratamiento, si efectivamente esa es ahorita la mejor opción, o hay algo mejor actualmente, no solamente nuevo, sino mejor que pudiera yo cambiar y por qué motivos. Es decir, la prescripción no es el acto final de la atención, se necesita tener una continuidad de la supervisión y siempre evidentemente ser conscientes de los avances, que afortunadamente hay muchos.